aquí una vez más en esta partida de semifinal entre dos equipos muy bajos y aquí está la verdad es que partido interesante cuanto menos partido creo que vamos a disfrutar todo semifinal que gane ya tenemos un finalista y así por lo pronto es verdad que para mí es por los hemos visto antes cuando con el equipo de penguins mafia los truchitas a ver qué puede salir de aquí si los truchitas que cuentan con uno así conocido por lo que veo es baldy del equipo de pain gaming y el resto realmente no conozco mucho más entonces bueno pues a ver con qué nos sorprende un equipo de los truchitas los truchitos vemos esos primeros más de la partida gan plan e karim cilean y le del blanco y casa de invaneados si además el van de decir lean muy concreto no muy muy especial porque no es un pan que veamos mucho ni muy a menudo una vez más first pick de civil para el equipo de para mí es por esta vez quiero ver con qué pueden contestar disponible así fuerte tenemos en tenemos reksai ojo que tenemos aquí el log de yasuo y hay dios mío es un pick interesante lo que no sé sé realmente si lo jugarán en la zona de topo en el medio aquí ahora mismo en el meta este actual donde lo ubicaría se está jugando mucho más en la calle superior que la calle central por lo menos últimamente y te hablo de lo que he visto por su locuido más pero claro es que si a ya suele poner ante un renectón o algo así te hunde el pecho habrá que ver con qué también sorprende el equipo de la fiora de pam ay dios mío a que el jajajas pascual o madre mía pues estamos estamos bien chicos estamos bien mal no bien pascual o quien es cuéntame mondal un señor muy muy guapo y simpático merece división de honor eso sí que te lo puedo decir es un señor que merece merece de dh veremos si con su yasuo top lo ficha a algún equipo pero bueno a priori graves preguntamente para la jungla para el equipo de los truchitas y cuidado que venda de carri por externo que parezca es muy buen contra de civil lo hemos visto en algún partido de competición internacional el pick de bain contra contra civil y a ver qué puede con qué puede contar el equipo de los truchators usted mola mucho más los truchators que los truchitas eso voy a decir que se lo cambien suena más más agresivo yo creo que intimida los truchators y si es como miran pascual o se les hao hay señor fíjate también estos estos picks y vamos a ver un vladimir en partida lo único que ya su realmente se suele jugar con salas les suele acompañar campeones que suelen levantar a otros campeones no en el caso por ejemplo de alistar o no sé ahí hay mil pero quiero decir ahora mismo ya eso se queda un poquito solo en la composición además va solo que mal acompañado no y supongo que es lo que quiere optar y ojito que igual es ya su o support yo ya me creo cualquier cosa pero a priori el equipo de de pame es claramente superior en todos los aspectos quizá lo que me da miedo es el vladimir de de baldy que sabemos que baldy es una bestia en la calle central y sobre todo sobre todo con este vladimir y no sé esta partida parece un poquito otro lojito porque asoma la casi o pella para en te esta vez no tendrá casa din pero sí que tendrá el otro bicho casi o pella y el último pick por parte de de los chicos de de truchators apunta que va a ser una llena pues efectivamente yo creo que este pick es realmente bueno para para quitarse de medio tanto a tanto el is como a la fiora en algún momento dado y aparte lo que te comentaba no de apoyar a ya su o para levantar de vez en cuando algún campeón contrario sí que yo creo que ya no sé un buen pick bueno va a ayudar a ya su no por lo menos si es lo mínimo bueno a ver que si finalmente elige ya una otra opción también como está la partida podría ser restante 3 aunque lo pasaría un poquito mal contra contra esta como se dice contra sivir y se nicky te debe decir una cosita si me hablas por el por el lol prefiero que me hables por el discord porque por el loco como estoy yo esto bueno a ver lo veo sí sí ah bueno también también es cierto ah déjalo que lo diga pregúntalo por el chat quien hace ahora pliva de play chicos me da igual eh lo puedes hacer tú eh si te apetece a mi a mi no me importa no 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 lo que quieras lo que quieras eh el taric que a ti que te parece en esta composición que a mi casupella me gusta bastante después del rework que le hicieron a la w creo que es pero el taric aquí también me parece un pick interesante lo que pasa es que la ulti hay que saber muy bien como tirarla a ver el caso es que lo de taric viene muy bien con el is está guay no está tan guay como por ejemplo con hecarim que si que vemos que con hecarim haces esa iniciación ya que va cargando el pony pisador con el stup de taric ya encima y es muy muy difícil fallarlo pero con el is pues es un poquito más de lo mismo ¿no? con con colocas el bastión sobre el is el is hace el rappel cargas el stun y tienes un stun a distancia bastante bastante importante el caso es que funciona muy bien contra contra bladmire y graves por el daño en área que tiene estos dos campeones con la definitiva de taric bien bien cronometrada bien timeada pues puede salvar de mucho daño en zona igual que que de yasuo yo a mi lo que me da miedo es este yasuo contra fiora el único cc que tiene yasuo fiora lo ve venir y puede usar la parada con bastante facilidad pero pero no sé no sé me da miedo eh ojo que si sale bien a yasuo viva eh viva pero pero va a estar complicado eh lo siento si lo va a tener complicado pascualo la verdad y bueno faltan dos minutos y medio aquí la pizza te la han traído si 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 luego luego la enseñaré madre mía va no tengo nada de hambre porque he comido tarde entonces esto esto que te llega una pizza y dices hostia es que está buena la pizza del dominos pero es que no me entra en el no me entra no me entra ahora y aquí tengo ganas de pillarme eh un 3x1 de esos riquines del dominos guau guau con el código p4 pizza no si no me equivoco del pause for pizza la verdad es que el 3x1 está bastante apañado yo como estoy solo pues no el otro día lo discutía con quien era era con lucas o con quien hablaba creo que era con lucas la semana pasada o hace dos semanas que que me dijo no pero es que te pides 3 pizzas y las repartes por ahí yo si claro no tengo otra cosa que hacer sabes de vivir una al vecino otra a mi madre digo si estuviera mi hermano pues aún eh tío pero las congelas guau no has pensado las congelas y ya están buenas seguro ya pero si te pides una pizza del dominos tío pues te la tomas como yo le mando la verdad es que recién hechita ahí con su borde de ese de queso de cabras y riquín la verdad es que a mi se me hace la boca de agua eh yo no he comido tarde he comido bien pronto y oye yo me iba para Valencia a comer contigo pizza no 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 osea te derrites al pisar Valencia ahora mismo eh no a ver yo estoy en Andía eh pero escucha escucha a ver la pizza del dominos está buena pero yo no le deseo a nadie osea no creo que merezca la pena venir a Valencia con el color que hace por una pizza con todos mis respetos a dominos pizza eh pero es que no renta no renta me dice Daddy que vaya con tres pizzas a una pizza parada y cazo más pizzas te has confundido un poquito que es el dominos go ¿no? a cazar pizzas por la calle por las calles de Valencia que no que no que no renta salir que muy bien a casa necesitamos un módulo cebo de pizzas en casa o si no no renta eh no renta pero bueno 44 segunditos para esta semifinal entre PAMI Sports Club y The True Chators con el señor jajaja en la top lane ¿cómo le llamamos al de la top lane? Pascual o Crestan hombre jajaja desde luego que no eh no claro jajaja desde luego que no por eso digo que algo hay que hacer para este señor que lo diga el chaco ¿cómo llamamos al Yasuo de los truchitas? por favor un nombre con el que queréis decir que le llamemos por favor porque jajajaja no puede ser que además si nos ponemos puristas son muchos jajas ¿vale? tardamos dos horas en decirlo si pasa la teamfight y todavía estamos con el ajajaja nos está dando algo Pascual o Ventilador dicen por el chat Pascual o Ventilador ay Dios mío Sendo ha sido por hablar todo en mayúsculas que no sabes que no sabes nosotros que ya estamos aquí cargando la partida la gente que llamemos Pascual o Pascual o Pascuali que es el chico especial Payasuo hostia lo de Payaso Payaso se me ha gustado Arcadata 2.9 sinceramente la diferencia entre Arcadata y Pascualo jugando Yasuo es que 2.9 no sería Arcadata 0.3 versión alfa en plan Early Access con todos mis respetos a a Pascualo o sea que son pocos pero todos mis respetos a Pascualo ¿te imaginas que se hace la partida Pascualo con Yasuo? pero en plan aberrante en plan aberrante que se hace la partida él solo proyecto Yasuo además que bonita esa skin seguro que se la paga fantería a Jorín pero bueno nosotros que estamos ya en la partida aquí arrancamos con esta semifinal entre los chicos de PAM y Sports Club y los truchitos o truchitas o truchators no sé a ver que tengo que poner y quitar el chat es algo que nunca entenderé ¿no? que desde que yo he dado modo espectador tengo que poner y quitar el chat cada vez creo que le pasa a todo el mundo está bokeado sí, sí, está bokeado es decir el espectador ya le puede meter pronto algún arreglo porque madre mía entre eso el otro día que ponían a pause no salió el tiempo de la pausa también hace dos semanas en la dominos 234 nos pasó mira, mira la quieren hacer aquí la TC14 ajajaja ay Dios mío Pascualo que lo enganchan madre mía la kill que se viene primera sangre para el equipo de PAM Sports Tarik que consigue esta First Blood y bueno quizás no rentable del todo pero consiguen ya arrancar un poquito de oro al equipo de los truchitas bueno pues ahí está buen miasma por parte de Entei para que no pueda usar el destello el señor Yasuo aquí en la calle superior el caso es que bueno ha gastado el extenuar Johan sí que es verdad que empezando con el miasma Cassio Pella pues realmente no cómo decirlo no va a tener la mejor fase de líneas de su vida a ver si lo consigue castigar Baldi pero bueno una kill y cuatro asistencias para el equipo de PAM y Sports pues bien recibidos la verdad que sí las cuatro asistencias sobre todo que se llevan ahí un poquito de oro global todos los jugadores del equipo de PAM 25 han sacado bastante partido parece que no pero por ejemplo en la aquí realmente en la midlane Cassio Pella se ha comprado esa galleta con lo que se ha llevado de la asistencia no empezó a ser cuando hay dos galletas vale por eso estaba dudando digo no creo que haya dado tanto oro ya ay señor eso sí abajo los chicos de los truchitas que se han hecho aquí este este gromp muy bien aquí con estos Johan castiga mucho a Nasik ojo que se viene arriba es real fíjate madre mía Nasik porque le mete muchísima daña rayito ojo que puede caer gasta el curar gasta también el flash Nasik quiere protegerlo de la Q ese Johan que va a caer perdón va a ser civil que va a caer kill para Yana kill para los supports Nasik que se queda bueno Johan se queda un 2 contra 1 ojo que puede caer el carry de gastar la E madre mía ha subido a nivel 2 por muy poquito y se ha salvado por eso y arriba hay fiesta efectivamente es Pascualo quien se enfrentaba a Kami aquí en este 1 contra 1 en la zona de top eso que parece que de momento planta cara a Fiora pero ojo acaba de empezar la partida pues no se realmente se ha venido muy arriba aquí Nasik con este Ezreal tal y como ha subido a nivel 2 se ha tirado en la cara de rayito y bueno la kill para los supports de momento parece claro que lleva Johan que se viene muy arriba Johan Dios mío madre mía aparece aquí Davis y ojo porque va a ser kill para rayito el equipo de Pam que ahora si se está organizando realmente bien doble kill para civil para la de carry de Pam si le ha cancelado el autoataque se le ha cancelado el autoataque a fanboy y vale aquí en 1 contra 1 contra Entei ojo sufre muchísimo ese Vladimir Casopeya que tiene un early game bastante fuerte si desde que recibió el cambio de que los colmillos no tienen cooldown madre mía aquí estos espadazos de Pascualo no van al mejor sitio del mundo no encuentran a su objetivo pero no decía que Casopeya ay Dios mío uy el Cucum por parte de Davis perdóname Bondal porque aquí vamos a ver probablemente una kill para el equipo de Pam se mete con todo Davis kill para el jungla de Pam aparece también Insecto que quería intentar garrapeñar un poquito aquí pero Davis que todavía le queda mucha vida como para que lo acabe con el compañero Insecto la verdad es que buena acción por parte de Pam ya 1500 de oro arriba en minuto 4 de partida en Pascualo o WeTrust quiere decir dependemos de este Yasuo a ver si si puede hacer la pica a ver si tiene una buena olea de minions va ligeramente por detrás pero debería de voy a arreglarlo ahora eso sí vemos aquí a Davis con el Is en 4 de las 4 kills del equipo y un buen movimiento por parte del jungla me acuerdo de cuenta que me dejó la música puesta de fondo un segundo si tiene que ver aquí musicote de fondo aquí en el stream las war songs de League of Legends que este mazo sacaron y además libres de copyright Woodka y League of Legends y bueno esta botlane que estamos viendo que se está jugando bastante agresiva en estos primeros minutos de partida Nasik con el Real la verdad es que se le ve un jugador que le gusta la acción y la verdad es que mola ver a este tipo de Real en la dieta mira aquí a Meteos porque puede sufrir bastante aquí el flash que bien lo acaba de hacer el support del equipo de los truchitas para evitar este ganqueo también por parte de el Is en la zona de botlane sí que venía otra vez una vez más aquí Davis dando guerra está claro que el jungla quiere fiesta quiere poner las cosas difíciles a los chicos de los truchitas como me gustan los truchitas vaya tela los truchitos aquí viene a Pascual como es para la maestría con Yasuo deberías ir a la cárcel por usar ese personaje es el que más farmeo lleva de la partida el Yasuo 37 37 ojo aquí el stun que llega tarde pero llega Johan que va a ser ralentizado por ese Meteos por esa llana ahora sí le va a caer mucho daño ojo a Rayito porque puede acabar con Fumble y va a ser kill para Johan se la llevan los supports vemos aquí también a Nasik que te va a tener que salir escopetado ahora para intentar no morir ojito kill más kill para Rayito madre mía la botlane que se pone ya con 5 kills racha de asesinatos ya para Rayito 2200 arriba el equipo de PamiSport muy tan chat que ojito aquí los puntos vitales que los busca uy 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 Yasuo donde vas donde vas Pascualo que te viene también Davis ahora a hacerte una visitilla que viene el flash para evitar morir la dañita que la lanza sobre insecto y vaqueo esta vez por parte del top y del jungla del equipo de los truchitas dice Luxoimum por el chat Luxo para los amigos vaya que Pascualo lo que más ha jugado este último mes ha sido Karma y Yasuo o sea que definitivamente sí que va a ir la policía a buscar la casa son buenos campeones así que a ver cómo se le da con este Yasuo de momento va mal tenemos un concepto muy distinto de lo que es buen campeón por lo menos de Yasuo Karma Karma sí que te lo como el problema es Nasik que vemos el farmeo que tiene muy por debajo del resto de los jugadores de esta partida tiene solamente ahí un cristal de maná muy vergonzoso mientras que Rayito lleva un espadón como cruzan las mangueras y ahora sí se encuentran con insecto aquí en la jungla del equipo de los truchitas madre mía cómo está Pam me está gustando mucho el Is un poco cómo está jugando está jugando de forma muy agresiva aparece en muchos lados y eso a mí personalmente es lo que más me gusta en jungla que sea muy activo sí está proactivo completamente de hecho es insecto el que va mucho al rebufo del jungla de Pam y lo único que le queda y ahora ya fuera bromas es que Yasuo luego se ponga fuerte y pueda necesita objeto necesita hacerse ese bailarín espectral necesita también hacerse Trinidad si quiere hacerse con esta nueva build que aunque no da crítico es un muy buen objeto para él uy qué bien acaba de hacer aquí Johan saliendo de los arbustos con ese stun deja muy tocado a Nasik decía que iba a ser todavía incluso más por eso me había lanzado yo ya digo madre mía que se lo cargan rápido cuidado que se vienen aquí a por insecto le roba el buffo rojo lanza el ulti enfadado insecto el stun que lo vuelve a spamear Johan que no para ese Tariq es muy molesto 6-1 no juego aquí porque de la mala ya era realmente buena mala por Pascual ojo ese Yasuo que podría caer sin ningún tipo de problema va a ser kill patas yo la kill para Kami también activa para la definitiva por si acaso la verdad es que le ha dado la kill muy sencilla ojito aquí se viene con todo que bueno ha sido la kill Johan increíble con Tariq ese stun y luego ya finalmente rematando esa Sivir con el boomerang pues 4000 arriba al minuto 8 para el equipo de PAM y Sports todo apunta que va a ser el primer finalista de la tarde la verdad que sí ojo que insecto se la juega Johan está bastante fíjate acertado con los stuns la verdad es que bueno Graves de momento cuesta un poquito más de bajar tampoco mucho pero ahora mismo no están en condiciones como para pelear contra ese Graves o sí eh ojo porque tiene el ulti Tariq ojito que bueno se lleva en la torre que es lo fácil de hecho ahora debería venirse ojo que viene uy que viene el stun madre mía la definitiva de Sivir para acompañar a Johan hasta ese stun y kill para Raijit vamos a ver aquí en sexto y la ulti que la fallaba un poquito en Tariq además que ralentizaba a ese Graves que va a caer kill para en Tariq 10-1 en el marcador ojo a Deville que ha gastado de flash muy agresivo el jungla del equipo de Pam el azul que lo van a robar tranquilamente 10-1 en el marcador dos minutos nueve y medio partida que como dices parece que va a ser para Pam sí además de verdad de hecho ahí veíamos como meteors fanboy no gastaba el destello si quiere estaba diciendo me voy a morir y ojito aquí que se viene ojito aquí que se viene que le controlaba perfectamente ese movimiento de la S desplazamiento que tiene Ezreal la torre también que ahora bueno pues va a ser un poquito esa vida tampoco demasiado porque saben que en cualquier momento puede aparecer Graves Davis que está por la zona de momento está siendo un auténtico destrozo eso te iba a decir Bondalf digo madre mía Sivir a mí me está empezando estoy empezando a entrar en pánico con el AD Carry es que me vas a comparar Lágrima de la Diosa y otro Cristal de Maná contra Espadón preferencia de Espada y Espada que vuelve a base Segador de Sentias completado minuto 10 para la Sivir de Rayito de Rayito a Impact Trueno por lo menos porque esta partida es suya duplicando un farmeo a Nasik y sobre todo un Davis muy participativo para con el equipo y la Top Lane también Fiora por delante y ya subo en farmeo y en kill diferencia de oro la vemos ahora en pantalla 700 arriba en la Top Lane 1200 en la jungla 1000 calle central 2400 entre los AD Carries y 1500 entre los Supports no hay por donde coger esta partida de los Truchitas y porque Pam está jugando muy muy bien efectivamente yo creo que Pam aquí está jugando muy concentrado vamos a ver aquí ahora a Pascual lo que se quiere lanzar aparece Insecto también para apoyar a su compañero pero Kami sin ningún tipo de problema evita el ganqueo también ese engage sacando un poquito de maestría y ahora es el equipo de Pam quien se decide a hacerse este primer dragón de la partida de minuto 11 va a caer muy rápido dragón de montaña creo que es si dragón de montaña de tierra fácil para para el equipo de Pam y ahora si fíjate aquí Yasuo que se quería lanzar ahí 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 donde vas Kami que activa la definitiva quiere ponerle la marca ojo porque podría caer el dolor de estrés o puede activarse rápidamente y va a ser kill para Kami donde vas con ese flash compañero le mete la ulti ojo porque puede acabar con él que bien moviéndose sobre el humo de Graves aquí este Yasuo kill para Kami esa definitiva por parte de Insecto no acababa con la vida de Kami que lo persigue hasta la muerte y a pesar de ello no llega a caer madre mía los torretazos que se lleva el jungla del equipo de los trisitas bueno muy buena acción por parte de Kami y como dice el chat pascual haciendo un Yasuo player de solo Q además de los buenos de los que te pierden la partida del solo aunque no es el caso hay que decir que Pam está ganando en todas las líneas con bastante comodidad quizás la que está un poquito más nivelada es la calle central pero tampoco muy allá ahora sí sigue por delante igualmente Entei frente a Baldi mira el daño el daño de la torre es increíble rayito como esta fíjate con la cuchilla de Boomerang está dejando muy tocada a Yana que va a caer finalmente va a caer esa torre de bot segunda torre ya para el equipo de Pam y ahora sí rotación al medio ojo Vladimir que puede sufrir mucho pues realmente está la cosa complicada mucho para el equipo de los trisitas 9000 de oro por debajo minuto 12 voy a decir complicada no pero creo que es otra definición ya para estar toda la partida son ya 8k de diferencia 8k y medio de diferencia de oro entre los dos equipos obviamente con ventaja para el equipo de Pam y ahora fíjate están parece señalando esta zona de top van a por Pascual ojo Yasuo que va a estar también que salir escopetado de ahí se meta por Fiora ojo aquí que se confía se puede meter y no se llega a meter porque ha visto de repente a Davis y también a Entei ojo aquí porque se mete en el 3 contra 1 va a ser kill fácil para el equipo de Pam vemos aquí también que viene el doble Stump sobre Insight y sobre Valdi ojo también aquí al Monzom por parte de Meteos vamos a ver también aquí el daño que llega sobre Rayito ahora sí que lanzó la nada certera no iba a caer el daño que viene madre mía el Stump increíble el daño que llega por parte de Rayito y ojo en estas que te sales doble kill para Casio P ya Valdi que se lleva el torretazo no llega a caer ningún miembro del equipo de Pam y ojo aquí Valdi que era un 2 contra 4 me cago en San Satanás que era un 2 contra 4 y Rayito y Johan Ace Ace minuto 13 Johan para mí increíble Tari que está metiendo unos Stunts ahora ha metido un triple Stunt vastísimo madre del amor hermoso le está saliendo todo a Pam en esta partida pero todo 12.000 de oro arriba minuto 14 es que diría que tira a su render el equipo de los Truchitas pero es que no les va a dar tiempo a este paso no sé si van a llegar a minuto 20 también es verdad y fíjate ya está Sivir con el bailarín ya si queda Cangle del bueno si además ha invertido parte del dinero en un fondo de pensiones para el futuro le sobra la pasta a Rayito ahora mismo es que no tiene razón de ser esta partida menudo destrozo está haciendo Pam sobre sobre los Truchitas eso por no llamarse de Truchitas yo lo he dicho mira Johan con el mismo nivel que Insecto vale o sea le viene el tele para darle cara uno para uno aquí al jungla de los Truchitas mira 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 Valdi que tiene que gastar el flash aparece Johan por el otro lado que tiene aquí corre al lado compañero estaba aquí bueno madre mía el daño que va a llegar sobre Valdi no está ni en T ni en Rayito pero como aparezcan van a eliminar a todos los miembros del equipo de los Truchitas sin ningún tipo de problema Entei que lo persigue ojo a que Ayeso que lanzaba buen muro y esta vez ojo que se defiende bien uy que viene aquí la maraña puede ser kill madre mía super fácil para el equipo de Pam doble kill se lleva Pam kill para Cassiopeya kill para Elise y Nasik que se va a encontrar con Entei uy aquí la E que miedo tiene esa Cassiopeya esto está siendo auténtica locura castiga entre la torre de Tier 2 de la calle superior los chicos de Pam eSports muy buena partida todos y cada uno de ellos en especial destacar la labor de Johan Contari que está siendo increíble le sale todo a la botlane a la parejita de Pam y se está notando mira Valdi buena por Valdi pero ha estado atento el mid laner del equipo de los truchitas y Nasor ojo no no Heraldo perdón Nassor madre mía es verdad que no va pensaba que era Nasor ya mira la partida como iba lo que le faltaba ya pero bueno Heraldo para una Fiora que ya tiene también la Hydra Voraz completada Tabi de Ninja para mitigar el daño por el triple daño físico por parte del equipo de los truchitas estoy viendo tan 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 arriba al equipo de Pam que yo ya pienso que la partida va a poner un minuto 30 hombre es que la licencia de 14.000 da a entender eso si no no ya te digo que estaba convencido de que haya Nasor esto pasa a las mejores familias y ojito aquí bueno buen guardo por parte de Johan para quitar aquí en el ángulo perfecto para ver ese guardián de visión todas las líneas pusseadas por parte de de Pam y Esports le falta solamente esa torre de tier 2 de la calle central por completar efectivamente ya tendrían todas las torretas exteriores ya tiradas el equipo de Pam y de esta forma bueno pues consiguen una ventaja de oro como comentabas de 15k prácticamente ya a minuto 17 18 kills para Pam y una para el equipo de los truchitos ojo aquí que gastaban nada certera cuanto menos mala Nasik sobre rayito y a ver uno contra uno entre Pascualo y Cami nivel 10 nivel 11 ojo ese Yasuo que sufre bastante tienen aquí activa la definitiva Cami que le puede aportar un poquito más de daño ojo aquí la bola se mete bastante y kill para Cami sin ningún tipo de problema ojo al 2 contra 1 Insecto contra Ibaldi contra Cami mucho año por parte de Gris que evita así también Cami venir por parte de Insecto finalmente va a ser kill para Valdi ese Vladimir que se conoce ya 1-2-0 mejor jugador del equipo de los truchitos si a menos en cuanto a KDA se refiere es así mientras tanto aquí la bola y tanto rayito como Johan que no pierden el tiempo quieren seguir pujando esa torre de la calle central es el objetivo que les queda ya para abrir por completo el mapa a su favor sin ninguna torre ya no derribada sino tocada por parte del equipo ay dios mío aquí vemos de nuevo stuns sobre Valdi el daño que no llegaba a completarse Valdi que quiere limpiar como puede David fíjate aquí sacrando maestría con esa Elis que bonita es esa Elis están de jijis ya en esta partida madre mía lo que le ha quitado Entei con solamente una Q con un venenito ahí uy uy madre mía se aplica la duda definitiva también Tariq ojo aquí porque van a deletear a todo el equipo sino a todo a la gran mayoría del equipo de los truchitos ojo a Valdi que quiere escapar como puede doble kill para Kaseo Peña para Entei rayitos que no llega a caer cae esta torre la última torre exterior del equipo de los truchitos ojo aquí Entei que se mete con todo instinto que puede caer sin ningún tipo de problema no llega a la stun kill para Kaseo Peña que quiere también esta kill sobre Meteos ojo madre mía que daño tiene Kaseo Peña la serpiente kill para Entei doble doble para el midliner de PAM inhibidor que va a caer también a favor de estos 19 ya y 4-2 en el marcador dos kills que se ha llevado el equipo de truchitas otra vez una vez más una definitiva muy buena por parte de Tariq el stun otra vez sobre ya su ojo al daño madre mía lo borra Davies sin ningún tipo de problema la torre primera torre de Nexo que va a caer rápidamente tira Sivir que Rayito se ha marcado un mini duque con este destello al ultidez real está patentado está patentado Rayito que sepas que tienes que pagarle 10 euros de derechos de autor por esa jugada a mini duque ahora Lucas te pasará su Paypal que lo tiene seguro y bueno recorta distancias pero pero como quien dice como ha recortado distancias como el que el que acerca el móvil hacia arriba porque no tiene cobertura como si medio metro supusiera la diferencia entre llegar al satélite o no llegar mira mira se mete con todo Cami se mete con todo Cami ojo aquí al 4 prácticamente para 1 ojo aquí como sobrevive increíble Cami que quiere correr ahora se la puede llevar el Real Lesslie que lo persigue ojo se la puede llevar Hanna no llegará por Cami ojo que falla finalmente para Hanna el más atento de todos meteos eso sí 26-6 solamente 20 kills de diferencia entre ambos equipos que haces en una partida así nos han rendido ojo esto es verdad nos han rendido la verdad es que esta partida está siendo cuanto menos divertida por lo menos se están moviendo kills es algo que siempre me mola ver pero está siendo una fíjate rayito rayito que empieza a meter muchísimo daño con esa civil vaya crítico acaba de meterle ojo aquí 318 puede caer sin ningún problema el monzón que lo quita y finalmente va a ser kill para rayito davis que quiere ir a por meteos ojo el daño que mete ya rayito a ver si llega fíjate le corta el vaqueo mete crítico su juego aquí hay el bicho mete con todo insecto que no puede hacer mucho más y ahora sí empieza el asedio aquí a esta torre de top hay que decir en defensa de de pascualo que ha jugado un yasuo muy file digno a lo que conocemos de solo q 0-8-1 no esperas más tampoco esperas menos entonces está bien está bien la marilla sobre meteos lo van a borrar kill para davis se lanza sobre insecto ojo al daño porque graves apenas aporta algo al di que sí que se metía en el charco aquí kill para civil para rayito 7-2-10 en el marcador un marcador un score bastante bastante bueno por parte de rayito y finalmente vamos a ver como cae esa segunda torre de nexo el nexo que le están dando ya los últimos golpes para acabar la patria y pasar a final del equipo de pam ojo antes que puede caer y finalmente yu yu well played para el equipo de pam que se consigue clasificar para la final de esta dominos go for lol 236 pues tenemos primer finalista no sé quién habrá sido el otro que me lo dirán ahora por el pinganillo supongo no tardarán mucho nuestros chicos de los administradores de sl en decirnos quién ha ganado quién será la final pero chavales todos los administradores todos los administradores todos los administradores